Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-112-20. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Techin, Ingeniería y Construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. ¿Tenés que consultar a un escribano? El sábado 9 de noviembre te atenderán gratis en el Barrio de Flores. Acércate a Avenida Boyacá 470 entre las 10 y las 13 horas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en Supermercados Coto y todos los martes en Supermercados Día con un tope de reintegro de 1.000 pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empeza a disfrutar hoy. Banco Ciudad, que quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulte en bancocidad.com.ar. Conforme a R915, Ebra 2017, TNATA y CFTV incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. En Fibercorp Telecom queremos que tu empresa esté totalmente protegida. Por eso ofrecemos el mismo servicio con el que cuidamos nuestro negocio. Brindamos soluciones para proteger integralmente a tu empresa. Y que nadie más que vos pueda acceder a la información vital de tu negocio. Fibercorp Telecom. El partner tecnológico que tu empresa necesita. ¡Que nos cumplas! ¡Feliz! Los tres deseos, los tres deseos. Uy, tres deseos. ¡Qué difícil! Quiero tantas cosas. El viaje, el quincho con la parri. Ay, con una de esas ceraderas que sacás hielo de la puerta. La pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí bien relajado. No pidas un deseo, pedí un préstamo y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP a tasa fija en 72 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Para más información consulta en www.bancoprovincia.com.ar O comuníquese al 0800 10 222 2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quito 33 99 92 42 10-9. Calle 7 número 726 La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. El desayuno de la mañana. El recreo de los chicos. Un almuerzo con energía. Ese break en el trabajo. La merienda después del cole. La cena todos juntos y algo rico antes de dormir. ARCOR. Alimentando cada momento del día. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? ProFertil. Vida para nuestra tierra. Hola. Soy Eme. El asistente virtual de Banco Macro. Que responde por el chat. Al usuario que me preguntó si podía pasarle la clave de la caja fuerte. Consulte. La respuesta es. Sí. Anota. No. Pregunten lo que sea. Si lo sé respondo. Si no lo sé aprendo. Agenden mi WhatsApp. 1-1-3-4-2-2-2-8-2-2-3. Macro. Cerca. Siempre. Ahora si sos Movistar. Tenés Movistar Play. Con lo mejor de la televisión y el contenido online. Porque la manera de ver las cosas está cambiando. Elegí los packs que más te gusten. Y activalos y desactivalos cuando vos quieras. Solo necesitas conectarte a internet. Los que somos Movistar tenemos más. Entra a movistar.com.ar barra play. Y activa tus packs. Movistar. Promoción válida del 9 del 9 del 2019 al 31 del 10 del 2019. Más información en movistar.com.ar barra legales barra Movistar Play. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu negocio por 480 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio. Al precio más bajo garantizado. Cuidamos tu negocio, tu esfuerzo y tu bolsillo. En serio. Elegí Comagüe. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. En provincia ART hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta. Protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART. Con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llámen al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de inscripción 0621. Galeno ART es tu respaldo real en el ámbito laboral. Porque nos importa tu gente. Comunicate con tu productor asesor o ingresá en galenoseguros.com.ar. Cuidamos la salud de tu trabajo. Te cuidamos a vos. Galeno ART. Número de inscripción 0619. Superintendencia de Seguros de la Nación. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. En el marco de las remodelaciones realizadas recientemente, el Hotel Panamericano Buenos Aires estrena una moderna marquesina y fachada para sus pisos bajos, con las que renueva su mirada a la emblemática Avenida 9 de Julio. Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. El abuelo. 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 ¿Qué se aburría? ¿Eh? No, hay gente que es curioso que no importa los recursos que tengan, es el mismo tono papi, así le dije a un presidente de la junta militar usted es la pantera rosa, no, es el mismo tono yo no cambio el tono de acuerdo con esta hice una apuesta y dije a este pibe le digo que es la pantera rosa a Maquillones siempre lo agarrás y acá estoy paradito a Maquillones lo agarrás siempre como el chavo el profesor Jirafá todos se callan y sigan hablando nunca, nunca qué genial el comisario chileno que no panda el cúnico no, es genial pero esas son las cosas que repetís tanto que de repente las adoptás y las vas para adelante me dijiste que te cuente que estuve en la provincia más pobre no pobre, mal dicho en la provincia más central de Galicia la que no tiene costa para ningún lado que en la provincia de Ourense porque resulta que se hizo toda una movida gastronómica, enológica hay bodegas muy interesantes está una fábrica de no, nosotros no somos la más grande de España 160 millones de litros de aceite de oliva es que como qué dijiste qué dijiste la realidad fue que me terminé de invitar el Conselio de Ourense en una actividad que se llamaba Enviga que era encuentro bioceánico de gastronomía y como yo escribí hace 10, 12 años escribí en La Nación una nota sobre los afiladores de Buenos Aires que estuvieron hasta pasada mitad del siglo pasado siglo XX que eran todos obrenzanos vinieron todos en 1910 eran todos obrenzanos a punto tal que ahora descubrí que hay un señor que tiene un afilador en el mercado de Santelmo y dice afilador obrenzano cosa que piensa al escribir la nota al hablar de esto apareció un tipo y dijo vaya y me mandó la foto vaya al mercado de Santelmo que es un señor que dice afilador de obrenzano y digo tengo además un matrimonio qué diferencia tienen los obrenzanos versus un afilador de Santelmo por razones históricas que desconozco decidió que esa provincia de España proveyó de afiladores a España entero salían con sus ruedas recorrieron España entera afilaban asadas afilaban guadañas afilaban hojas de cortar de maquinaria a caballo más cuchillos más tijeras se especializó la provincia de Ourense en enviar tanto que a varios pueblos que entras hay un afilador hay una rueda con un afilador como monumento de entrada como diciendo acá también salimos y fue realmente conocí por ejemplo el pueblo de Rivadavia con Belarga de donde vino nuestro primer presidente que por supuesto acá le escribimos con B corta porque estaba mal de Contreras de Contreras y vos sabes unas cosas que me llamó la atención me llamó la atención lo poco que ellos saben o tienen conocimiento de lo que nosotros sabemos de ellos entonces cuando les empecé yo daba a Charles y decía a ver quién acierta cómo se llama el primer banco privado de la Argentina y se miraban hombre que no sé el BBVA el primer banco privado argentino cómo se llama digo Banco de Galicia saben cuál es el liso logo que tiene el Banco de Galicia la Cruz de Santiago y te miraban como diciendo cómo si esta es la importancia de los gallegos en nuestra historia política y económica por lo que ustedes tuvimos una invasión inglesa en 1806 y los batallones más combativos fueron los de los catalanes y los de los gallegos los que yo yo estaba ahí con el mate viendo a ver cómo pintaban los de los ingles pero que salieron como leones a pelear porque eran los comerciantes y no querían que les destrozaran el comercio a los ingleses fueron los catalanes y los gallegos y yo les contaba esas cosas y sabes que me recordó un día en otra encarnación yo participé de la mi empresa credencial participó de la traída por única primera y única vez de Sofía Lor en Argentina y le hicimos todo un homenaje en el Alto Palermo Shopping que en ese momento nosotros éramos la tarjeta Alto Palermo y después tuve no solo de besarla que la hice varias veces porque es el sueño de todo argentino mi padre debe estar orgulloso de mí porque te estoy besando Sofía bueno la besaba y se mataba Rita y este de participar de una besa que éramos ocho y en un momento determinado me dice ¿sabés lo que más me llama? porque se paró se paró con el día se paró la avenida de Santa Fe pues llevaba Sofía Loren entró y era entero el shopping aplaudiéndola cuando ella entró ella estaba atónita me dice ¿sabés lo que más me llama la atención? yo creí que en este país no me conocían como Sofía si vos supieras Nervi las veces que soñó con vos sin duda no hagamos nombre sin duda rubio digamos ya que no vino rubio rubio ¿sabés las veces que soñó con vos? es mi estereotipo de mujer es que es una cosa mirá yo siempre digo a un grande como está ahora días pasados me invitó a una a una entrevista a solas en la radio Cristina Pérez la de radio y yo le cuento no sé cómo salió el tema de Sofía Loren y me dice ¿y cómo te impresionó? le digo mirá tenía una piel y la miro y le digo ¿querés que te diga? era una piel como la tuya porque Cristina Pérez está divina es vegetariana está divina tiene una piel deportiva es algo que te impresiona la textura de la piel de esa mujer era como la tuya ah bueno hemos venido te aprovechás porque estoy sola en el estudio me dice no te lo digo en serio ahora que lo pienso soy la segunda mujer que encuentro en mi edad de la que me quedo atónito por la piel que tiene Sofía era una cosa impresionante vamos a aclarar para los que no saben que Alejandro era el dueño de tarjeta credencial ¿en qué año fue eso? ¿te acordás hermano qué tiempo que hubiera sido por 1995 por ahí que fue como se inauguró a poquito que se había inaugurado el alto pan el mollo nosotros fuimos la tarjeta de él bueno pero la historia es que llego y los gallegos yo les tenía que explicar que los bares los restaurantes de la ciudad de Buenos Aires porque ellos además decían nos estamos yendo a Estados Unidos le decían a la familia nos vamos a erradicar a Estados Unidos vamos a Venezuela vamos a Brasil eran destinos que ellos elegían pero cuando se referían a este lado del mundo decían vamos a Buenos Aires por eso el afiliador con el chifre no existía en Rosario ni existió en Córdoba venían a Buenos Aires y entonces no venían a Argentina este es el comentario también hubieras dicho que nosotros los internacionalizamos a ellos porque para nosotros todos los españoles son gallegos son gallegos esa vos sabés que si la saben no vosotros le decís gallegos a todos los españoles esa si la saben pero el grado de penetración le digo miren estaba el gallego del bar el que vos ibas a la vuelta a desayunar ese tipo te bancaba si estabas de estudiante como me pasó con compañeros de facultad que vivían solos y no tenían teléfono como era habitual en aquella Argentina en aquella ni nos acordamos y sacaba debajo el mostrador del teléfono no solo eso sino que vos llamabas al gallego le digo che fulano no vino a clase podés ir a ver qué pasó si le pasa algo entonces iba a la vuelta le tocaba el portero volví y decía mira está con gripa por qué no por qué no le vienes a ver entonces vos ibas a ver a tu compañero de facultad decirle che pibe necesitas que te traiga algo traigo un médico te compro porque tipo este estaba encamotado con 40 grados Flori como es joven esas cosas no las conoce entonces la tenemos que explicarnos yo vivía en campana y en la esquina estaba don samuel que era el gallego no 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 el gallego es tanto mi papá es gallego uno de los personajes más entrañables de Mafalda como sabemos es el gallego bueno ya empezamos ya volveamos demasiado ¿alguien compró algo en Cyber Monday? no no ni soñamos ni en tres por favor que encaladura me mandaron yo creo que hoy entre estos dos tres días habrán recibido 150 cacetillas obviamente a todas le hice si mails lo estoy recibiendo desde el viernes pero anuncios llenos y después vi en historias de Instagram gente que posteaba el precio la semana pasada y el precio de hoy más caro que el de Cyber Monday eso siempre en algunos productos electrodomésticos en la semana pasada estaba un 40% menos no me acuerdo si electrodomésticos y hoy 20% fijate lo que acaba si ver como es señora ¿cómo se llama esto? Cyber Monday porque todos dicen Monday parece que suena en australiano todos dicen Monday pero por la radio llegó el Cyber Monday no es Monday es como los gallegos Cyber Monday en la iglesia el Wi-Fi no me volvieron con el cuento de Wi-Fi bueno si la verdad que nosotros somos medio chantas para estas cosas los sales en Estados Unidos son de verdad pero esta vez no entré yo siempre a veces entro a averiguar o a mirar precios pero esta vez ni siquiera ni siquiera arriesga nada ni siquiera no había nada en especial que necesitaba entonces tampoco estoy atenta lo que pude haber necesitado ya lo compré en su momento pero además vos compras compras como como Estefano como yo compramos afuera oíme fui a la Primac para conocer me dijeron no podés perderte la Primac de Madrid pero porque anda a la Primac de Madrid yo pasé por Primac fui a la Primac de Madrid y vi a los argentinos saben como todos saben el dólar está un poco alto que compran carrillons grandes y los llenan de ropa a mis ojos yo no podía creer y ellas como locas tirando de las mesas de sal esto está dos euros y después en la cola me pasó una cosa de esas que para un clasista como yo fue tremendo una que le contaba si esta vez fuimos a Marruecos y yo dije y tenía la barriga llena y decía yo compré 18 euros no hay derechos es que cuando hacen se redistribuyó la riqueza el sale es de verdad el sale es de verdad no 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 era abalanzar dos euros está bien yo reconozco una camisa dos euros miren la calidad fíjense la camisa dos euros es para abalanzarse viste pero que loco si la van las valijas nosotros cuando estuvimos en febrero en Madrid ibas a Sara y Sara en el subsuelo tenía toda la parte de sale y dos euros tres euros cinco euros no son en serio son en serio nosotros en eso somos bravos es como todo lo nuestro igual Sara acá cuando liquida liquida de verdad Sara acá cuando liquida liquida de verdad ah Sara sí bueno pero es una política de ellos no todo lo nuestro es así yo me atiendo en Consulmet y me atienden muy bien o sea que hay cosas en que no todo es así es mi amigo yo sigo yo sigo el ristrenau del señor de Estefano y cada vez que aparece una oferta se ejecuta exacta y tal cual fue tengo un pote de 10 kilos dulce de leche todavía no lo abrí está con el dulce de leche y yo lo compré porque dije en algún momento lo voy a comer deme dos deme dos dijiste no tengo en casa ahí encima tranquilo él entró para ganarle a alguien después no entendió llegó y la santa de su mujer que la miré todavía no lo vio porque todavía no llegó lo compré para qué compraste esto cualquier momento me lo llevo al fondo con una cucharita y ahora me lo compré mi señor padre mi padre comió un kilo dulce de leche chancha ah sí yo también un enfermo yo no sabía que le iba a decir algo y ya me olvidé ah no para para ayer fuimos casualmente a la casa del dueño de la abuela José María Sánchez y mi mujer tenía puesta una remera y la hija de José María Caro tenía una remera exactamente igual exactamente igual ¿no? entonces los dos dijeron Sara le dice mi mujer ¿no? H&M H&M increíble misma remera una la compró en Sara acá y la otra la compró en H&M afuera pero la misma remera o sea son los chinos que despachan para todos despachan para todos pero me impactó no tenía ninguna diferencia el diseño ah hoy hoy estuve por San Justo y encontré la media luna de la nona no del abuelo ah mira vos pero me impactó no tenía ninguna diferencia ni una exactamente la misma remera exactamente rarísimo Sara y H&M digamos que son super masivas y que son competidores directos si H&M vino acá el outlet de H&M que era me dijeron que era un caos y producto en Luján no pero vino acá el hipódromo el hipódromo de Palermo pero era un caos los precios no eran lo que prometían y la mercadería tampoco ah mira ah mira pero había colas y colas la trajo bueno pero decían es varal era mucho más barato comprarlo afuera la trajo como se llama los alacaján que son los que tienen jomas que tienen claro que tenían capa antes ¿no? el joma es la marca deportiva me permití levantar un cachito porque es una causa que me quedó grabando en el corazón entre los cocineros que había allá en Ourense apareció un joven como uno de los 30 años ¿no? con una cara particularmente triste con un aspecto particularmente medio oriental ¿no es cierto? y entonces de repente se pone a hablar de política no política yo hablaba con un español prácticamente muy razonable que podía a que era gallego y por eso la pronunciación no era madrileña pero bueno y el tipo me explica yo soy del Sáhara del Sáhara del Norte y ¿qué es el Sáhara? el Sáhara es lo que un rey decretó un día un pueblo un país entero firmó y se lo regaló a su amigo el rey de Marruecos ¿cómo? sí un día firmaron y nosotros somos un pueblo era un país entero con fronteras con idioma con cultura con historia y nos regaló firmó un papel por el cual nos regaló entonces como el pueblo entero resistió a esto son como 4 millones de 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 saharianos este yo dicen Sáhara yo pues yo digo así no es Sáhara dicen Sáhara los españoles dicen Sáhara Sáhara los catalanes también Sáhara tengo una buena historia para contarles cuando me dejen hablar pero vos hablás Loro y yo no hablamos no hay que poner ninguna palabra pero vos hablás vos hablás de las 6 hasta las 9 ahora vienen todos los combos y llegás hasta las 9 de la noche voy a hablar para la otra de las torero que yo vengo una vez por fe y las media horita ahora viene la llamada déjamelo 10 minutitos pero la causa es que esta gente lo que hizo lo que hizo el gobierno de Marruecos fue meternos en un campamento en el desierto millones de personas que entienden una ciudad en el medio del desierto y viven como como refugiado en su país vengo refugiado sin condiciones sanitarias sin nada y este entonces él y algunos comer yo no vengo a buscar trabajo yo vengo a presentar la causa del Sáhara a Europa entonces yo estoy trabajando de cocinería pues tengo que comer de algo pero lo que hago es esto y al final del viaje después de 6 días de convivir y quise yo el tipo me dijo te he escuchado tantas veces opinar que quiero que conserves esto y me dio un botón del Sáhara que para él era una cosa muy valiosa el Sáhara Libre digo mirá voy a hablar de tu causa porque la verdad que en ese país que veimos nosotros que nos miramos el ombligo que las noticias más importantes de la televisión son corte en la ruta 205 estas son las noticias más importantes uno viaja por el interior del país cosa que yo critico la tapa de los diarios invariablemente es toda policial un diario La Jornada de Chubut vos la tomás y la tapa es policial no pasa nada en el país no pasa nada en el mundo no pasa nada en ningún lado la noticia más importante es que le robaron a una señora la cartera cuando iba hacia Trelew le pidieron hacer dedo y le robaron la cartera y vos decís bueno si estas son las noticias las noticias tienen que ver con un nivel de educación y de interés viste bueno hay otro pero vos tenés un cuento del Sáhara si cuando corrí la carrera del Sáhara en el 2002 en el desierto el maratón de sables tenía en la carpa teníamos éramos dos argentinos Alex Forresti y yo un brasileño tres catalanes y dos colombianos una pareja de colombianos ¿no? y había uno de los pibes que se llamaba Jordi no me acuerdo lo que hicieron ¿no? uno de los corredores y claro cuando la carpa nuestra era con un homicidio de arpillera y bueno vos te limpiaba la arena terminaba de limpiar vientito arena limpiaba la arena la noche en la bolsa de dormir vientito arena terminaba de limpiar vientazo arena y la dio a la puta y la dio a la paña y entonces el tipo con Jordi dijo es el Sahara tío y esa fue una frase que me quedó grabada en realidad nosotros fuimos a invadir al Sahara no es que el Sahara nos está cagando la vida porque nos llena de arena ¿no? o sea el Sahara es arena y esa frase la uso muchísimo para cuando alguien quiera hacer ¿viste? alguna es el Sahara modificar la base para aceptar lo que es así que nada eso que decís cuando los chilenos tienen cada tanto el Mapocho recuerda el río que le atraviesa Santiago de Chile recuerda cuál era su cauce y sale y circula por las calles que hoy son calles pero que antes eran el cauce del Mapocho y digo bueno el Mapocho vuelve a reclamar los suros y ustedes decidieron que el Mapocho tenía que caer en un cajón de cemento y el tanto sale y va por donde iba antes donde están las declinaciones perfectas y va por ahí como pasó con el Maldonado hasta que en tu hogar pero también tiene que ver con el hoy hoy el paradigma que se desafía nada que ver en la educación tiene que ver con enseñar desde el cerebro que es el que aprende y no desde lo que vos querés decir también y está relacionado por fin dale contá contá Flor dale no no eso es eso es un comentario nada más pero ahí hoy se enseña o el nuevo paradigma de la educación y en todos los métodos de enseñanza tiene que ver más con enseñar parado desde el cerebro del que aprende que desde lo que yo tengo para contarle o también en la gente que tiene determinadas discapacidades también cuando se empezó a no querer imponerle el mundo con las reglas nuestras y no acomodarnos a sus propias reglas es cuando se produce un cambio o cuando hay oportunidad de realmente hacer algo más trascendente Roberto Álvarez Roldán que fue el número uno de Accenture le voy a mandar un mensaje que hace mucho que no hablo con él siempre me decía que en Accenture habían hecho algo interesantísimo se dieron cuenta de que habían llevado a un chico con capacidades especiales a trabajar en una oficina y el pibe fue el que les ordenó a todo el equipo porque todos trabajaban en función a poder ayudarlo y unió un equipo que estaba medio desdoblado digamos claro por lo cual fijate que interesante yo me acuerdo cuando hicieron un reportaje de una chica no me acuerdo el nombre de ella en TED que ella dio una charla y ella dijo algo que me quedó tan grabado ella dijo cuando hablan de capacidades diferentes la gente tiene que hablar de una jarra y de un balde no de nosotros claro si yo siempre digo yo aprendí a capacidades especiales sí sí aprendí capacidades luego puedo ¿no? sí ahí la señorita Agustina dice que estamos en el radio sí ya estamos uff che que bolón que en Chile ¿te parece? ¿cómo lo van a dar? hay que ver dentro de un rato en un rato hablamos a ver qué va a pasar con el partido de arriba vos es que a mí me parece increíble que nadie que haya haya todavía yo tengo mala opinión de los politólogos lo sabe cualquiera casi sin excepción empezando por por mi amigo Rosiendo Fraga no no empezando por mi amigo Rosendo Fraga quien hace años que lo verdugueo le invitamos a idea y Rosendo III lo que dicen los politólogos vencerás no morirás en la espinotinza de Delford no se equivocan nunca porque no te dicen nada todo es ambiguo ganarás no perderemos ¿en qué quedamos? y resulta que Chile para cualquiera de nosotros yo soy como saben presidente de la asociación Amigos de la Patagonia una de las cosas una de las cosas de los testimonios de la desigualdad que hay en Chile lo tenemos en la Patagonia en Patagonia todo el trabajo duro lo hace el chileno porque no tiene trabajo en su país no la pasa bien en su país entonces viene a hacer dinero acá y pasa la planta la familia que queda allá son emigrados entonces voy a decir pero si ese país fuera la maravilla que nosotros vemos en Santiago porque la verdad de Santiago es una maravilla ¿qué pasa que los chilenos en masa cruzan la cordillera de los Andes en la Patagonia? pasa que no es verdad que está es decir cuando vos distribuís un millón de dólares dividido tres te da una suma de PBI per cápita maravilloso lo que pasa que no es que le tocan a usted lo mismo es súper 999 mil se queda uno y los mil se reparten a los otros dos alguien dijo un día si yo tengo dos panes el promedio da uno cada uno pero me comí los dos yo y como ¡Uy! 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 esto es para mi carvino vamos la radio somos tu voz vamos conecto siempre la verdad y la mejor información UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina preparada 0800-227258-3 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 si te hablo de Quilmes por lo general me vas a decir la ciudad de Quilmes el equipo de Quilmes o la cerveza Quilmes ¿verdad? y no estás equivocado pero si te digo que Quilmes ahora se metió en el mundo de los vinos me vas a decir este pibe está loco ¿qué me está diciendo? bueno te cuento Quilmes se metió en el negocio de los vinos y lanzó lanzó así que seguramente ya lo veas en los negocios un Malbec Sirac y un Blanco Chenin con la marca Root lo loco es que lo lanzó en botellitas de 375 con tapa rosca son elaborados por Mendoza Viniers así que felicitaciones a la gente de Quilmes y bueno ojo eh que la cerveza se mete en el mundo de los vinos ojo eh ya hay vinos en latas ojo eh el vino el vino sigue innovando UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-2272583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 vení a ONFET y encontrá las mejores máquinas profesores especializados clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios www.onfet.com.ar ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema eh bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 o o o o o Música Hoy, en un ratito nada más, Maratón en la City A ver quién viene hoy Bueno, sí, creo que viene María Rodizamón Viene Sandra Torre Tal vez viene mi hija Caro, que se va de viaje a ver en breve Sí, Maratón en la City Vamos a hablar un poquitito de Sustentabilidad Vamos a dar una nota antes Dame tema para dentro un ratito Aprovechemos que está Marilón escribiendo No, yo quería Linkear esto Yo no estoy tan feliz que me inviten, yo se los quiero decir Porque después no se dan cuenta, gracias No, yo quería hablar de esto de diseñar nuestro propio cambio La charla que tuvimos la otra vez con Melamed Cómo se impone en un contexto Donde si nosotros no nos adaptamos A la velocidad en que el entorno cambia Quedamos obsoletos Como en muy poco tiempo Quería hacer como unas breves Alineando La situación actual con lo que es la montaña rusa Digamos, cómo vamos Hay gente que en este contexto está Sobre excitada Y otros que están como más deprimidos O bajoneados Y cómo hacer para empezar a adaptarnos Al contexto que no elegimos Y poder El equilibrio Cómo llegar a un equilibrio En una situación Cómo no quedarnos tomados Por la alegría excesiva De los resultados O las cosas que se van haciendo O deprimidos Porque no nos gustan Los resultados O las medidas que se están tomando Daniel Salmón Es el CEO de Comprando en Grupo Está del otro lado de la línea Daniel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo le va? Un gusto hablar con ustedes Bien, un placer Bueno, es una plataforma digital Que en realidad Ustedes digitalizaron la vaquita Digamos, ¿no? ¿La qué, perdón? La vaquita Vamos a hacer una vaquita Para comprar algo, ¿no? Sí, exactamente Bueno, Comprando en Grupo.net Es una plataforma asociativa web Somos una empresa de tecnología Que nos dedicamos a comercio exterior Lo que hacemos básicamente Es ayudamos a comerciantes minoristas Empresas familiares Empresas pymes A que puedan unir su poder de compra Para ganar pooles de compras digitales Nuestros clientes son Comercios minoristas Empresas familiares Que gracias a nuestra plataforma Y a nuestra tecnología Nos ayudamos a enviar intermediarios En el cadáver de valor Que serían los mayoristas Para que puedan comprar Directo a fábrica del mundo Los grandes jugadores Que han ganado En estos últimos tiempos Han sido los mayoristas ¿No? Le han pegado durísimo A los supers Porque ahora incluso permiten Que vos puedas comprar En un mayorista Digamos No necesariamente un pallet ¿No? Podés comprar algo menos Entonces ¿Cómo ustedes Juegan ese partido? Digamos Poniendo a usar la camiseta De los minoristas Y bueno Mira En la cadena de valor Te lo comenté En la cadena de valor De comercialización De una manera muy simple Vos tenés fábrica Empresas mayoristas Minoristas Y consumidores finales Un minorista Cuando le compra A un mayorista Supongamos 50 mil pesos 20 mil pesos ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona? Ya mal Le compra ese dinero Y se lo paga A los 120 A los 150 mil De acuerdo A los plazos de negociación Nosotros Funcionan todo el revés Nosotros le decimos El minorista Mira Vos estás comprando Un producto El mayorista 100 pesos Por decir un número Y lo pagás A 120 días Nosotros Con nosotros Lo vas a importar directo Lo vas a pagar A 60 pesos Y Pero me tenés que adelantar Todo el dinero anticipado Porque digamos Llegamos como trading Como gestores De los servicios De importación Entonces Un mayorista Cuando importa Compra 200 mil 300 mil dólares Y este dinero Una team Una empresa familiar De 50 mil No la tiene Para poder compartir Con tres Entonces Nosotros Con compras Muy pequeñas De 500 mil dólares Le damos la posibilidad El minorista Que pueda ser importaciones Como si compara 300 mil dólares Me contame ¿Importan desde dónde Y qué? Por ejemplo La más usual Sí Digamos Nosotros Como nacimos En la gestión Que hay Del gobierno De la gestión Con el fondo de Kirchner Nacimos con una premisa De no importar productos Que se fabrican en el país Y lo mantuvimos En la gestión Durante la gestión Del gobierno De Mauricio Macri Y al final Es una muy buena decisión Porque después De tantas devaluaciones Que hubo Por ejemplo Hay comerciantes minoristas Que son grandes Empresas medianas grandes Que tienen 200 empleados Que por ejemplo Importan Porcelanato de la India Entonces Al importar porcelanato de la India Después de tantas devaluaciones Cada fábrica de porcelanato En el país Estos minoristas Le comen Y compranla A las fábricas del país Y no importan Con lo cual El consumidor final Se ve perjudicado Porque si damos Porcelanato de la India Y se puede romper Algo No tenés Como Arreglar los reforres Que se te rompió ¿Me entiendes? Está claro Además de ayudar A los comerciantes Y los comerciantes Le cuidamos el bolsillo Asegurándonos Que los productos Que importamos No tienen O sustituto En el país De esta manera No perjudicamos A la industria nacional Y ayudamos El bolsillo De la información De un producto Para poder Atender Al postventa De los consumidores finales Daniel Contame ¿Crees que con una Situación Como la que se va a venir En el país De dólar Posiblemente Súper alto O bien alto Nuevamente Interés De que haya Un Made in Argentina Y Y complicada Las importaciones Que puede Modificar El negocio Mira Nosotros Gracias a Dios Nosotros Te vuelvo Así Nacimos con Guillermo Moreno De la Secretaría de Comercio Sí, sí, sí Y claramente Guillermo Moreno Le pudimos contar Lo que hacíamos Cómo ayudábamos A las CIME Cómo ayudábamos A las personas Familiarias Y nos dejó importar No todo lo que quisimos En su momento Pero bueno Nos ayudó Después le habló A Mauricio Mac Que abrió las importaciones Y claramente Hacimos más rápido Nosotros ya hemos tenido Contacto Con gente Del equipo económico Preguntándoles Tu asesor Política Comentándoles Que es Comprar En Grupo Punto Y claramente Nos hicieron Que nos van a Poder Porque claramente Estamos ayudando A las CIME No hubieran No hubieran No hubieran No hubieran No hubieran No hubieran Ahora que fortalecer Las CIME No es En su poder Ayudarlas Y que sean Más competitivas ¿Entiendes? Por decirte Un ejemplo El gobierno Mauricio Macri Siempre dijo Que las CIME Serán ineficientes Y yo Totalmente Los monstruos Por ejemplo Una PYME Que tiene 50 años En el país ¿Cuántas chicas pasaron? Un montón Entonces Claramente Las PYMES Siempre buscan Las formas De Tienen la cintura De poder A mí me gustaría Saber Vivir en una PYME Alemana En la Argentina Cuánto tiempo dura Por ejemplo ¿Tan eficiente que son? Yo te voy a decir Para hacer un paralelismo Y claramente Nosotros estamos Muy confiados Y estamos contentos Porque Nosotros le podemos Le caemos bien A un gobierno De izquierda O de derecha Así Que Nicolás del Caño Hubiera ganado La presidencia Y del Caño Que la izquierda Estaría en contra La cintura De las personas Que son las que dan El 70% De las fuentes De trabajo En el país Ahora ¿Cómo es el ranking De productos Que ustedes tienen Si tuvimos que hacer ¿Qué es lo que más vendés? Y nosotros Lo que estamos Trajiendo mucho Nosotros estamos En la categoría De bazar Artículos para el hogar El precio de dominación Campes y pescas Para el interés de feria Y muebles de hogar Y obviamente Máquinas y herramientas Que son los que interesan Si ¿No te pueden ver Si no por ejemplo En el ferreterio industrial Te vas a dar cuenta Que el 95% De los productos Son importados Si No se sabrían en el país Y eso que lo pasó Un montón Bueno Si no se acuerdan Todos por dos pesos Los negocios De antes Totalmente Bueno Hay muchos de esos productos No importa Que no se fabriquen En el país Porque digamos No tiene El ranking No es que hay fábricas Están más competitivas En Asia Y bueno Obviamente Con salarios que pagan Y obviamente En India también Son mucho más competitivas Y por eso Llegan a todo el mundo ¿No se acuerdan? ¿Están buscando Alguna ¿Están armando Alguna ronda de inversión? Estuvimos a punto De cerrar una ronda de inversión De 6 millones de dólares Para abrir México El fondo de inversor Que va a ser El inversor líder Que va a invertir 3 millones de dólares En nosotros Nos dijo Que mejor Prefieren Que validemos El negocio En México Así que ya tenemos La empresa constituida Lo vamos a abrir Con fondos propios Esperamos Si Dios quiere Empezar las operaciones En abril Si una vez Realidad El malo negocio Calculo Para mitad de la mes Y viene Va a recibir Un saludo Para la venta de inversión Y también En España Daniel Yo quiero agradecerte Muchísimo Salgo un poquito Tercortada Por eso Termino acá Pero me parece Muy interesante Como concepto El hecho de buscar De hacer foco En productos Que no se fabrican Acá Porque yo creo Que el nuevo gobierno Va a apostar Muy fuerte A la producción nacional Entonces hay que Traerla Me parece Que va a ir Para mí Así que bueno Te mando Un abrazo grande Y nos vemos Un saludo Para usted Y todos sus comentarios Gracias Daniel Salmón Es el CEO De Comprando En Grupo Ahí cambia el modelo Cuando Cuando vos decís Che Yo voy a traer Todas cosas afuera Que no están En la Argentina Me parece que Si hay una decisión Que el gobierno De Alberto Fernández Va a tomar Apenas empiece Su gobierno El 10 de diciembre Va a ser un shock De consumo Muy fuerte Alguien me lo definió así Dice Nosotros trabajamos Para 14 millones De personas Que eso es lo que nos votamos Si vos querés ganar plata Siendo empresario Te hago No lo digo así No pero Te hago el journey De nuestra gente Alta llanta En mí Mostraba las zapatillas Ropa Textil Televisor celular O sea Si vos vas dentro De esa línea Te va a ir muy bien Si no Vas a tener que remar Hoy empecé ¿Qué te compraste? ¿Qué te compraste? ¿Zapatillas? No, no es lo que me compré Desde hace una semana Que estoy recorriendo Gran Buenos Aires En la casa del audio Me dijeron que te vieron Si, yo no quería decir No, no digamos nombres El punto de cuestión No pasa por ahí Pasa porque Estuve recorriendo 10 de las 18 sucursales Me quedan 8 por esta semana Y recorrí El Conurbano Profundo Como dice siempre El amigo Maglione Moreno Profundo Yo te quiero ver Si venís a Moreno Allá te estamos esperando Mariquita Estuve la semana pasada Merlo Moreno No te vi Mariqui Marimonia Llegás a aparecer Moreno Es que con la bayoneta Entre los dientes Estuve en Leluar Hoy estuve en San Justo En San Miguel Estuve en varios lados Y lo que me llamó la atención Como yo estuve haciendo Un recorrido con el auto Por adentro No fui por las grandes No fui por las grandes rutas Ni por las grandes autopistas Fui todo por adentro Por donde está mi casa Por donde está mi casa Y me llamó la atención La pobreza estructural Que hay en el Gran Buenos Aires Estuve prácticamente En toda la Matanza Y me llamó la atención La pobreza estructural Con lo cual Tengo la sensación De que Macri No la recorría nunca Exactamente Era la heladera al final Era la heladera No eran las cloacas Era la heladera Era la heladera Después venían las cloacas Y realmente Empezás a entender Por qué la gente Votó como votó Y tiene lógica Desde el punto de vista nuestro Yo hacía mucho Que no iba a poner Puedo pararte un minuto Está hablando En conferencia de prensa Alberto Fernández En México A ver si lo tenemos Que dice Dale Página 12 De Argentina ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? A propósito del vínculo bilateral Quería saber Qué análisis habían hecho Con López Abroador Sobre la actual situación Del vínculo Que es de escasa Digamos Intercambio comercial Y respecto a la región Quería saber Si habían hecho un repaso Sobre los últimos sucesos Que ocurrieron En países como Ecuador Y Chile Empiezo por lo primero Hablamos del vínculo Entre Argentina y México De la necesidad De profundizarlo Profundizarlo Política y económicamente Le pregunté Mucho al señor presidente Sobre Algunos Planes Que han desarrollado Aquí en México Fundamentalmente Para los jóvenes Que no trabajan Ni estudian Y ver de qué modo Eso lo podemos Proyectar en Argentina Y también le hablamos De lo comercial De la necesidad De que volvamos A poner en valor Nuestro vínculo En materia automotriz En materia de autopartes Pero fundamentalmente En materia de carnes Y de algunas Producciones locales Que tiene Argentina Y que pueden ayudar Mucho al desarrollo De algunas regiones De Argentina Como es la producción De porotos negros Que México Es un gran demandante Y que nosotros Podemos satisfacer En parte esa demanda Hablamos de todo eso Y también hablamos Del continente Y la preocupación Que tenemos Por lo que sucede Hoy en En Ecuador Y en Chile Creo que los dos Somos gente Que valora mucho La institucionalidad Y la democracia La valoramos tanto Como Los criterios De equidad Y de igualdad Que deben haber En nuestras sociedades Allí es la preocupación Que expresamos los dos Es absolutamente coincidente Lo que más siento Con el presidente Es que tenemos Una comunión De ideas Y de conceptos Sobre cómo Cómo ver el mundo Y cómo ver Lo que le pasa A nuestros países Y a nuestro continente A continuación Parte De lo que está diciendo Alberto Fernández En una conferencia De prensa Se juega por México Siendo presidente electo Teniendo en cuenta Que Brasil Viene Muy peleada Y con muchos problemas La cosa Y va a seguir Me imagino Cuando habló De México Y los autopartes Y de México Y los autos Va por supuesto En línea Con la disputa Con Brasil Ahora cuando López Obrador Dice que nos va a dar Una mano a los argentinos Y tuvo que dejar Libre El hijo Del Chapo Guzmán Porque amenazó Matar un montón De gente No sé qué tranquilo Me quedo Con López Obrador Esa es la realidad Es increíble Yo creo que La visión Que aporta Willy Nervi En este programa Es esa visión De pies en la tierra Sin teoría Pies en la tierra Es un tipo Que paga Docenas de quincenas De todos los meses Mensuales Mensuales Vos por suerte Lográs zafar De las quincenas Yo pienso En el pobre Pepe Rubio Que tiene que ponerse Con la quincena Pepe en este momento Está en el mejor de los mundos No le está pasando mal Está yéndose para Europa Pero es un hombre del arte Yo creo que está bien Deja de ser un hombre del acero Él salió del acero Ha pasado a ser un hombre del arte Yo miro Te digo En general Lo están haciendo fino Los empresarios de polémica En el business Han crecido todos De una manera Yo estoy admirado Meiter Un tipo que ha pasado Al mundo Multinacional En un plumado Una mañana se levantó Y en un multinacional Mañana se está yendo a Europa también Eso es lo que se viene para mí ¿Qué tienen que hacer acá? Vos tenés que venir acá A quedarte un par de años Un par de años Y después Después te toca Hay que juntar orina Hay que juntar orina Mancarlo de Estefano Que no es facho Que te dice No hablen mucho A mí me viniste una vez Media hora Bueno, habla Flor, dale Me encanta la cara Yo tengo cosas para hablar Yo tengo algo muy interesante Para hablar Muy interesante No, porque ella puso cara Como diciendo Así me la tirase Con un bandazo de agua Y dije Habla, habla, habla Habla Y pobre hijo ¿Qué es ella? Pero, voy a hablar Bueno, habla, habla Vamos a ver Interesante lo que te está diciendo A ver Es sacar el lápiz Para ir anotando Esto para que vean Que nosotros tenemos Nuestro 25% De personas femeninas No, me preguntaba El jueves pasado Estuvimos en un shortcut Con Alejandro Melamed Hablando de El cambio Organizacional Pero en realidad Más allá de eso Lo que yo estaba contando antes Venimos hablando de A ver ¿Qué nos depara Este destino? ¿Qué pasa después Del 10 de diciembre? Y demás Pero Viene el 11 Quedate tranquila Viene el 11 No, pero para mí De verdad Es un momento Donde hay que adaptarse Porque todos estamos Como saliendo De nuestra propia zona De confort Entonces eso nos expone A mucha más incertidumbre Mucha más frustración Mucho más estrés Y a una resistencia natural A cambiar Cualquiera sea La metodología Que adoptamos hasta ahora Puede ser que el contexto Nos favorezca Puede ser que Sea más adverso Pero inevitablemente En cualquiera de las dos opciones Estamos incómodos Porque es salir De la zona de seguridad En la que siempre hemos estado Y me parece interesante El concepto Que lo trajo Melamed Pero lo traen todos Los que Digamos Los que son más influyentes En lo que es el desarrollo De actividad De habilidades blandas O lo que fuera Que tiene que ver Con el sentido Digamos Con hacer las cosas Realmente comprometidos Con los valores Que te mueven de raíz Es como lo de Kaufman El éxito más allá del éxito Que no tiene que ver Con un resultado Determinado Sino con Digamos Conectar con el deseo Con lo que realmente Puede ser sustentable Cualquier acción Que vos hagas hoy Fíjate que nos está pasando A los argentinos Ya desde el año pasado No es de ahora Claro El resultado de las elecciones Es un tema accidental Total Incluso el resultado mejor De la votación Que de las PASO Tiene que ver Que generan la gente Un clima No digo de alegría O de tristeza Entre los dos bandos No, está generando Un clima de incertidumbre De los dos lados Claro Y yo creo que el clima De incertidumbre Sigue siendo lo peor Que nos puede pasar A los argentinos Se calmó un poco Pero ahora yo creo Que como ninguno Está tranquilo Para mí está buenísimo Esto que está pasando Que no hay ninguno Con supremacía de poder Entonces O nos empezamos A poner de acuerdo O no va a haber Ninguna medida Que pueda ser sostenible En el tiempo Entonces eso también Hace que todos Estén mucho más alertas Y pendientes Y pensando Cuál es el próximo paso Quizás es muy utópico Lo que yo Sabés lo que es Dejame que te cuente En la sala Hay gente De septuagenaria Lo que vos decís Ya no pasó Viste Es decir Ya lo vimos Es una cosa Decís ¿Cuál es el suspenso? El asesino Es el mayordomo Ah bueno Querés que te haga Te voy a hacer una prognosis ¿Querés que te diga Que va a pasar Con el consejo Económico y social? ¿Querés que te lo diga? Sí Nada ¿Querés que te lo diga? ¿Pero por qué? ¿Pero que vos sos Misionario? No, no Visáis consejos Económicos y sociales Uno que presidía Julio Oliveira Que es posible Que en la sala Poco sepan Ni siquiera quién era Un enorme Más que economista Era un hombre Que fue decano De la facultad De cine y económica Era un sabio Uno de los primeros Consejos Económicos y sociales Los presidió Julio Oliveira ¿Sabés que pasó? Nada Otro de los consejos Los presidió Juan Domingo Perón Un señor que tuvo Algo que ver Acá en el país Con un ministro Que se llamaba Gelbar ¿Sabés que pasó Con el consejo Que se generó Para hacer La inflación cero? ¿Sabés que pasó Cuando salieron De la Casa Rosada Los empresarios Estaban con el general Perón? Nada Es más Ya como preveían Que se venía A congelamiento de precios Ya habían petido 20, 25% Una locura De inflación tropical No pasa nada Ya lo vimos Ya no tenemos Insuertidumbre Ya sabemos que lo que hay que hacer Es ajustar el cinturón Estar atento Ahora hay GPS En esa época no había Mirar el GPS Y en la tormenta Estás como cuando bajás En los rápidos En una casa Tenés que estar hábil Con el remo Y nada más Remar 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 Porque uno Cuando tiene que tomar Decisiones Decisiones que pesan Sobre la vida De la gente Esas son las decisiones Que tenemos que tomar Cuando somos empresarios Uno tiene que hacer No pensando en la comodidad De uno Sino en la necesidad De la gente Y esa es la parte Más complicada Porque no sabes En cómo Y cuándo Sabes que Muy probablemente No te lo agradezcan Porque ellos piensan Que es una obligación tuya En fin Hay una serie de factores Que vos decís Sería fantástico Que estuviéramos todos bien Que nos vaya a todos bien En este sentido No tiene la Argentina Pero bueno Insistir en lo que Estaba hablando hoy Hasta que acá El jefe me interrumpió Porque hablaba Nuestro futuro Yo creo Que uno de los errores Graves de Macri Es no haber recorrido El Gran Buenos Aires Y darse cuenta De lo que es eso Que es lo que me pasó A mí esta semana Que estuve girando Por todo el Gran Buenos Aires Y me impactó La pobreza Pero Es una pobreza de fondo No es una pobreza Inventada Es cierto lo que dice También Claudio Con respecto al tema De la Champions Las zapatillas De primer nivel Los teléfonos Estuve recorriendo Precisamente La casa del audio Pero Pero Si La gente está apostando A seguir viviendo Alta sandía ¿Eh? Alta sandía Como lo llamé Alta llanta Alta sandía La gente está tratando De Ya ni siquiera De pensar en salir De esa pobreza Que es estructural Sino que está pensando En el vivir El día a día Y eso genera El problema En los jóvenes De hoy en día Uno de los grandes Problemas de los jóvenes Es el vivir El día a día Vos sabés que Yo estaba en ese Y vivir mal El día a día En idea Cuando Tomó la representación De la Harvard Business School En la Argentina Y uno de los primeros profesores Fue Juan Carlos de Pablo ¿Y sabés una cosa Que enseñaba Juan Carlos de Pablo Este Con el método Harvard? Que los empresarios Supieran leer los diarios Es decir Que si sabían leer los diarios Estaba Estaba ese porvenir Esa incertidumbre Tenía cierta Se incipaba De alguna manera Siempre quedaba Una niebla Suave Por ahí dando vuelta Pero se incipaba Es decir Había que saber los diarios Macri Desgraciadamente No salió en el conurbano Le imprimieron el diario Como un igoyen Dijeron Marío es una genia La adora a todo el mundo Y cuando le pegaron El cachetazo De 15 puntos Del otro chico Sobre ella Se quedó perplejo Yo creo que estuvo perplejo Más que con él Con él Digo Vos seas la que me vas a traer el voto Y me lo sacaste Y no fue Macri Que se lo sacó Ella que no No habían leído el conurbano Hay que leer el conurbano Como pasó con los asfaltos Con la Villa 31 Y con un montón de cosas Que le dicen pibe Obviamente yo no puedo estar de acuerdo Con lo que dice la gente No comemos asfalto Pero hay una realidad también Si vos me hubieras dicho Asfalto o comida Te hubieras dicho comida Claro Pero a mí me dijiste asfalto Y comida Y la comida no vino Vino el asfalto Y ahí está Es leer el diario ¿No? Es decir Leer el diario ¿Sabes qué? De Estefano Yo me pregunto ¿Cuántos bodegueros Están leyendo el diario En este momento Con Quilmes Entrando al negocio del vino? Oh ¿Cuántos están? ¿Quiere que le diga ¿Cuántos bodegueros argentinos? Pocos Quizá ninguno Porque ¿Qué pasa? Lo que viene atrás Que nadie lo dice No está escrito en ningún lado Es Uno de los que se viene Es el vino en lata Es a donde yo voy a apuntar Al entry level Al pibe de 20 años Le va a vender vino en lata Y resulta que acá No hay enlatadoras Entonces por ejemplo Hay bodegas como Zucardi Que enlatan en Estados Unidos Mandan el mosto Enlatan y traen Es una locura Es una locura Termina siendo Unos costos Alucinantes ¿Quién me estuvo sondeando Queriendo comprar bodegas? No No se puso de acuerdo Con algunos precios Y ahora le empezó a comprar vino A una bodega Sí, sí A una bodega No A un monstruo De esos de bajo perfil Que es Mendoza Vingers Que es una Es un mundo De capitales suizos Que exportan El 98% De lo que produce Que entre otras cosas Compraron fincalanita Pero Qué rico es irá Por Dios ¿Eh? Qué rico es irá De fincalanita Por eso Pero entre otras cosas Compraron eso Pero el señor Que maneja eso Que es un tipo estupendo Se llama Bonvin Richard Bonvan Que es buen vino Sí, Bonvin Richard Bonvan Que es un tipo estupendo Joven Es un tipo esplendido Y él con humildad Yo el otro día Tengo la suerte De honrarme Con su Con su relación Viene de visita A la Isla de los Ibaritas Hasta la otra semana Y el tipo Con humildad Dice No, van a ser Tantos millones de litros No, no le vendemos tanto Le van a vender Tantos millones de litros Y una bodega Muy importante Quizás la más importante En el país Hablo con el señor Y le digo Che, bravo lo que se viene Con los muchachos De Quilmes ¿Sabés cuál fue la respuesta? Pero Ale Son las bodegas del Este Eso El Este De Mendoza Se hace con la manito Hacia afuera Como diciendo Que esto tiene que ser Manito hacia afuera Son los del otro lado Es el vino común de mesa A eso apunta Con su root Los muchachos de Quilmes Con una botellita Con roja Van a Van a afanarse El mercado La gente va a tomar Yo voy a tomar el root Porque además Yo sé que Mendoza Vindier Saca vino muy bueno Entonces A ese negocio Que apuntan El problema va a ser Una lata de litro y medio De Casana López Ese va a ser el problema Yo tengo ahí Dando vuelta uno Que lo tenemos que tomar Este es polémica del business Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Muchas gracias Hay gato para rato Sostuvo el presidente De la nación Mauricio Macri En la reunión De gabinete Ampliado En el centro cultural Kirchner Allí reizó El último encuentro Con ministros Subsecretarios Secretarios de estado Con colaboradores Y también Con funcionarios Del PRO De otras áreas Como la gobernadora Bonadense María Eugenia Vidal O el jefe De gobierno Porterio Horacio Rodríguez Larreta Entre otros invitados Lo cierto Es que se trató De un discurso Donde se repasaron Los principales logros De la gestión De Cambiemos Y desde luego Resaltó Mauricio Macri El hecho De que no haya Habido hechos Flagrantes De corrupción Por otra parte Macri Acerca de su propio Futuro personal Expresaba Y para todos Aquellos que Ya desde el año 2003 Me viven Preguntando Si me voy a retirar De la política Les quiero decir Les quiero decir Que estoy acá Que no me voy a ir A ningún lugar Que junto a este gran Grupo de dirigentes Que ha ido creciendo Que ha ido progresando Que se ha ido fortaleciendo Y de cual Realmente me siento Inmensamente orgulloso Inmensamente orgulloso De todos ustedes Por lo que han crecido Y por lo que Van a darle a la Argentina En los años que vienen Porque por suerte En su mayoría Son bastante más jóvenes Que yo Quiero decirles De verdad Que hay Mauricio Para rato O debería decir Debería decir Para rato Hay gato Para rato Mientras tanto El presidente electo De la Argentina Alberto Fernández Se encuentra en México Está brindando Una conferencia de prensa Luego de su encuentro Con el presidente Del país azteca Manuel López Obrador En la próxima hora Estaremos compartiendo Los principales detalles De esta conferencia Que está brindando Alberto Fernández En el Distrito Federal Mexicano En Casa Rosada Un informe De Antonio Deramo Banco Provincia Banco Provincia Tiene los mejores beneficios Para vos y tu familia Disfrutá descuentos En espectáculos Restaurantes Supermercados Turismo Y mucho más Conocelos en BancoProvincia.com.ar Los productores De la provincia Llegan al mercado En tu barrio Para ofrecerte Productos de calidad Y a precios Más accesibles Ingresa a www.gba.gov.ar Barra mercado En tu barrio Para buscar el más cercano A tu casa Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da Más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama A MGN Salud Al 4629-3351 Podés asociarte ahora Y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia De servicios de salud www.ssalud.com.ar 0800-222-72583 Renem Número 117924 Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 2220 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? ¿Un quilombo dónde, Marlione? No, nada, el quilombo. Usted siempre se tira el escándalo. Quiere la noticia escandalosa. Sobre todo en boca de los otros. ¿Usted es amoroso con todo el mundo? Menos cuando estamos los pobres ingenuos que hacemos periodismo. Y dicen, a ver, tirate una bomba. Hay ruido con el vino. El vino sigue ruidoso porque hubo un lío ahí, un rifirrafe con el tema del acobiar. Un rifirrafe. Un rifirrafe. Vengo de España. ¿Qué es el viejo? ¿Qué es eso? No, es español eso. Sí, me huele viejo. Es de la época de José Lito, dejate. No sé, es España, es español. Yo hablo español, vale, vale. Acabo de llegar, no se queda como tomado con esta foto. El tú, ¿viste? No sé qué mejor te digo. ¿Por qué los argentinos hablan de tú? La maleta. O sea, hablan de tú, me da más trabajo ponerme a traducir que de tú. Chao, ¿qué querés de ella? Pero no, el tema es que parece ser que los bodegueros resolvieron saber, interesarse en serio qué pasa con su dinero porque había algunos manejos de esos fondos ingentes que ellos ponen todos los años en la cobiar que no sabían dónde iban. Entonces, es como todo, te tenés que ocupar, si no, es una mezcla público-privada. Entonces, descubren que uno que era el que trabajaba con más influencia dentro de la cobiar había logrado que contrataran una consultora que no se sabía para qué era porque el cobiar no necesita una consultora para nada y que cuando rascan parece que la consultora simultáneamente le da servicios a este señor que la propone. Entonces, pero eso pasa porque yo no me ocupo, ¿viste? Las cámaras que son aprovechadas por unos pocos es porque los otros no se ocupan. Es fatal. Mirá, hoy estaba, como ustedes saben, yo siempre lo cuento, hoy me tocaba el programa ese de Escuela de Alimentación Sustentable que hacíamos, hoy me tocaba llevar magos a la escuela número uno del Distrito 1 que queda justo enfrente de Obras Sanitarias en la Avenida Córdoba. Lo primero que me sorprendió, entrás como en un palacio. Esa escuela es la que escribió Sarmiento. En la Manzana, que había un enorme parque, construyeron otra escuela más para aprovechar el terreno, para la conclusión que tienen 2.000 estudiantes, 2.000 alumnos. Sí. Bueno, y resulta que la de Sarmiento funciona toda perfecta. La nueva tiene goteras, tiene pasajeros, tiene filtraciones. Puedes decir, pero ¿cómo puede ser? La nueva se construyó en el año 60. La de Sarmiento, prácticamente un siglo antes, es una maravilla. Y algo que me llamó la atención es que había dos madres presentes en el comedor en el momento que nosotros hacíamos el show de alimentación saludable. Y dicen, no, 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 lo que pasa es que nosotros rearmamos desde la cooperadora la comisión comedor. Hay una comisión comedor que vos le notificás al Ministerio de Educación que hay un acta, se le abre un acta, que le integran fulano, mengana, sostenes, perenganes, que ellos tienen, de ahora en más, están autorizados a hacer el control de lo que se come. Yo siempre que voy a las escuelas, como me siento con los chicos y como viene el cucharón y yo me quedo viendo a ver qué lo que como, hoy me maravilló lo que comimos. Pero una cosa tan bien preparada, no escuché que los chicos dijeran, eh, vivo, pues está usted, está todo muy bien, que yo, no, no decían nada. Se nota que habitualmente toman los muchachos así, comen así. Y le pregunto, bueno, ¿y cuánta gente son ustedes en la cooperadora de padres? Y entonces te dice, somos 300, ¿sobre cuántos alumnos? Sobre 2.000. Y vos te quedás pensativo y decís, son poquitos, y son esos 300 que controlan los alimentos, controlan los platos que van a comer los chicos, ¿eh? Es decir, como dice, nosotros admitimos, ¿y cuánto pone en la cooperadora? 200 pesos por mes, dice. Nosotros admitimos que hay padres que no puedan poner los 200 pesos. Nosotros admitimos que puedan tener dos o tres hijos en la escuela y 600 pesos se les hace cuesta arriba. También lo admitimos. Pero dice, pero de los 1.700 que restan, ¿no tendría que haber bastantes más en la cooperadora? Se preguntaban las madres. Digo, bueno, ese es el no te metás, pero criticás, ¿no? No me metí, no me involucro, y esto tiene que ver con la historia de la Coviar. Nadie se metía, nadie interesaba. Bueno, ahora apareció Bodegas de Argentina, que es una de las... Es la vicepresidenta de Coviar, dijo, che, soy la vicepresidenta, vamos a poner todos los numeritos bien, quiero ver todo. Y ahí es donde hay ahora, Rifirrafe también en el vino. ¿Qué más querés que te diga? ¿Querés que te diga que en chorea? No, eso no, porque no hay choreo, no dije que hubiera choreo. Brindemos por ese chorro, dale. Che, qué rico, el Rosel Boer. Casa Boer, este es bruto. 70 Pinot Noir. Es lo que te iba a decir, porque tiene un colorcito... Y ahí está, ya, doné. Qué bueno. Y le da ese colorcito como de bronce, es un colorcito tan rico. Es claro, es un ambariño, qué rico, qué rico. Señor, mucho ajuste en el tema de las prepagas. ¿Cómo te pega? Bien y mal. Bueno, mal como usuario, bien como prestador, no siempre trasladan el 100% del aumento en el tiempo real que lo reciben. Esto ya es una práctica habitual en la medicina prepaga de trasladar uno o dos puntos menos de los que recibieron y uno o dos meses después. Pero uno ya lo tiene aceptado, está dentro del manejo del negocio y es aceptable. De todos modos, bueno, ya está hablando Alberto Fernández de que va a revisar los últimos aumentos de medicina prepaga, que tomando en cuenta el 12% que establecieron para diciembre, va a redondear casi un 63% del aumento en el año. Pero es que no lo puede pagar. No, acá hay una realidad, Alejandro. Bueno, yo lo vengo siguiendo hace muchos años, hace 40 años que estoy en la salud. La medicina prepaga estuvo muy cercenada en la época de Cristina. A tal punto que los ajustes que hubieron en esa época eran mínimos respecto a la verdadera dimensión de los ajustes que había. Y acá hay otro problema grave que no se mide. Igual creo que este año los han compensado muy bien a los muchachos, vamos a decir las cosas como son. Pero hay un tema que no se mide, que es un... El nomenclador nacional consta de diversos artículos, creo que son 10 o 11, donde están todas las patologías posibles. Pero hay otros que no están nomenclados. Y entre los no nomenclados que hacen un agujero muy grande en la medicina prepaga son los amparos, amparos judiciales. Que no aparecen en un nomenclador, pero están permanentemente... Yo en uno geriátrico tengo tres amparados internados en un geriátrico. Ya no hablás del tema medicina, porque geriatría es un tema de internación, de hotelería. Pero es algo que se internaron y ahora por un amparador no les puede cobrar. No, no, al revés. Entonces, fueron internados con un amparo que nosotros facturamos directamente a la obra social. No lo paga la gente, lo paga la obra social. Cuando en realidad, geriatría no debería estar cubierta. El tema de las nuevas medicinas. Esta droga que salió ahora, siempre me cuesta el nombre, vale 2 millones y medio de dólares la... La dosis. Sirve para aquellas enfermedades neuromusculares, degenerativas. De neurodegenerativas. Claro. Y lo que hacen es frenar el crecimiento de esa enfermedad, no la cura, pero la frena. Entonces agarraron a un chico a tiempo, spin-rasa se llama, no me salía, spin-rasa. Pero vale 2 millones y medio de dólares la... Pero eso lo paga el Estado. El tratamiento, no la dosis. Pero eso lo paga el Estado. No, no. Oste está pagando, creo yo, que 5 o 6 casos de spin-rasa. Otras obras sociales también. Y en otras el Estado lo está pagando a través de obras sociales estatales. Pero es un tema sobre el cual genera un sobresalto enorme en el mercado porque le toca una prepaga chica, que ya quedan pocas porque la mayoría han sido absorbidas por las grandes. Y la destroza. No, la destroza. No hay forma de pagar. ¿Y 2 millones y medio de dólares? Es imposible. Hay tratamientos, los tratamientos crónicos. Por ejemplo, un amigo mío tiene dos hijos hemofílicos. Upa. Que hoy tienen 25 años más o menos. Bueno, desde que nacieron están en tratamiento con Oce, 25 mil dólares por mes. ¿25 mil dólares por mes? Mil dólares por mes los dos chicos. Los dos chicos. ¿Qué locura? Con lo cual no hay dinero que compensa. De todos modos, este sistema de solidaridad hace que... ¿A cuáles son casos? ¿Cuánto representan del total? No, no, son casos que se llaman de alto costo y baja incidencia. Pero cuando vos hablás de amparos, el amparo no tiene estadísticas. El gran costo que tiene la empresa de medicina privada con su socio, con la persona. El que no consume. Solo en los últimos 15 días. Sí. Los últimos 15 días. Hasta que se muere. Ese es el gran gasto. Ese es el gran gasto. El gran gasto son los últimos 15 días de vida de una persona. Eso está estadísticamente comprobado. De todos modos, cuando yo empecé en estos 40 años, vos tenías que las patologías estaban divididas. El 65% de la atención ambulatoria, casi un 30% de internación y el resto de los otros porcentajes. Hoy se han incrementado mucho porque el tema de las patologías de la atención ambulatoria está muy vinculado con este tipo de tratamiento que no necesariamente requiere internación. Claro. Entonces, de golpe por raza, se te fue el costo a la mismísima, a la mismísima. Claro. Hubo épocas, yo me acuerdo, en los 90, fines de los 80, 90, las compañías de seguro intentaron entrar en el sistema bancando la alta sinestralidad. Y las prepagas que dijeron en aquel momento, no, hacemos nosotros el seguro y nos bancamos nosotros. El riesgo, cuando llegue el momento, los bancos. Hoy en día está muy complejo. Muy complejo. Y los médicos viven protestando de que no les pagan. Es un sistema que la verdad que está... Y lo pagan los... ¿Sabés lo peor? Es que lo pagan los pacientes. Yo me enojo con los médicos cuando protestan. Y digo, pero usted no me tiene que decir esto a mí. Ustedes tienen que hacer una mesa de médicos y prepagas. Decir, muchachos, ¿cómo arreglamos esto? Estamos en el peor de los mundos. Porque al que paga le parece que está pagando un disparate. Al que cobra le parece que no cobra nada. El paciente... Con a ninguno satisfecho. Claro, el paciente está enojado porque o le dan turno a 150 días o... Ahora vos decís, soy privado, te atienden a los 10 minutos, obviamente, por una cuestión de costo. Pero genera todo un sistema que nadie está contento. Y este es un sistema... El médico te orienta a su consultorio. Pero por supuesto. No, yo tengo un aparato para eso que le tengo que ver a usted. Pero no lo tengo. Claro, tengo mi consultorio. Pero yo ahí no tengo... Ahí no atiendo por obra social. No atiendo por la prepaga. Con lo cual, llegás y son, en vez de cero la consulta, son tres lucas la consulta. Y vos decís, ¿cómo? A todo eso sumarle que en lo que va de la crisis del último año, año y moneda, prácticamente el mercado perdió casi medio millón de afiliados. Es un montón. Es muchísimo. Porque los afiliados que pierden no son los crónicos que gastan, sino son los que no gastan. Y que es el negocio de la medicina prepaga. Claro. De la medicina prepaga y las obras sociales también. Yo soy negocio. Gracias a ti. No, no. No me pasa nada. Claro. Yo reconozco que a mí la medicina prepaga, por momentos, se me hace cuesta arriba pagarla. Realmente se me hace cuesta arriba pagarla. Pero, por ejemplo, ahora apareció una medicina nueva para los que sufrimos diabetes tipo B, que no usás insulina. No usás insulina, dependiendo. Y mensualmente sale el remedio, sale 4.000 mangos. 4.000 mangos, las 30 pastillitas, viste, para que hagas, te vaya pipí, cucú. Y tienen un descuento del 40. No, me dieron el descuento del 100. Ah, porque te lo toman como cronacronicidad. Me lo dieron como descuento del 100, cosa que mi propio médico dijo, le dieron el 100, pero usted tiene un buen plan. Y usted, cuanto es más viejo, yo entré con un buen plan, pero cuando es más viejo, le tiene que quedar en el buen plan, porque le va al médico cada 10 días. Es así la historia. Esto es polémica del business. Bueno, ¿el Mindfulness entrará algún día en las prepagas o no? Mirá, en Gran Bretaña está incluido dentro de los planes de salud. Cuando la gente le diagnostican estrés, una de las opciones que le dan y está cubierto dentro del plan de la obra social, es un programa de Mindfulness. Así que, a ver, en la salud es donde primero dio los primeros pasos. Así que yo creo que en cualquier momento puede estar incluido. Hay que ver cómo se regula, digamos, como toda actividad. Yo creo que si acá hubiera autoridades inteligentes y empresarios que puedan mirar a largo plazo, el estrés genera cáncer, el estrés genera ataques cardíacos, el estrés genera una serie de patologías que son irreversibles. Con lo cual, si vos pudieras manejarlo de antemano. Es que hoy se trabaja preventivamente porque tiene que ver con cómo adquirir hábitos más saludables, como esto de que la Organización Mundial de la Salud haya identificado el burnout, el síndrome del trabajador quemado, como enfermedad. Entonces ahí las empresas también van a poner más foco en decir cómo hago para que no lleguen a quemarse. Porque eso es el estrés crónico sostenido. Y estos contextos generan mucho más, digamos, estrés. Entonces sostenido viene la presión alta, la diabetes, el infarto. Yo igual te voy a contestar como te contestaría si estuviera acá algún presidente de una prepaga de las grandes que tiene su historia en la realidad. que es que toda la vida se intentó poner un sistema preventivo de salud basado en el tema del médico de familia. Cuando se hizo en su momento se hizo muy mal, pésimamente mal. El médico de familia lo tenían como un tipo ahí que en vez de ser un individuo que tuviera carisma, que tuviera manejo de la situación, que tuviera muchos años de profesión, que tuviera muchos años de profesión, no, metían a cualquiera que tenía un título recién recibido, con lo cual era un filtro para no gastar y no le servía a nadie porque no generaba prevención, no generaba nada. Si esto se hubiera hecho bien, seguramente hoy la medicina prepagada estuviera bajo otras pautas y otras condiciones. Ese es uno de los problemas. Pero es más el paciente final, no tanto el médico, porque el paciente final es el que va cuando ya no puede más del dolor, porque eso es lo que tenemos que cambiar nosotros, no ir cuando las... Nosotros vamos cuando ya estamos a mitad del agua casi a punto de ahogarnos. Entonces no hay ningún sensor... Pero es lo mismo, no vamos, digamos, como controles recurrentes, a ver, y ahí me incluyo, si no aprendemos a escuchar los sistemas de cuerpo. Pero dejame que te cuente algo, porque vos lo que pasa es que sos una chica muy joven. Cuando a mí me decían eso, la bronca. A mí me encantaba que me dijera. A mí me molesta. Me encanta. Acá las dos jóvenes son las dos niñas. Las dos nenas estas. Gracias por ponerme en el club de agua. Pero la realidad es que desde que yo era chiquitito existía una enfermedad que se llamaba el Surmenage. Claro, es lo mismo. Que es el Surmenage, no es otra cosa que el cerebro quemado. Estoy con Surmenage. Sí, yo me acuerdo. Era muy fino. Era muy fino. A ver, parece ser que nuestro operador está con Surmenage, pero no será de trabajo. El operador no puede ser que... Pero yo me acuerdo, compañeros del colegio o así, que era Surmenage cuando tenían un pico de estrés o de... Era Surmenage. Como los ataques de pánico, no tenían el nombre de ataques de pánico. Gerardo, el operador de esta radio, es un hombre que vive con Surmenage porque no todos le traen factura, porque ya no están los fiambres que traía Gustavo Nogués. Porque él apreciaba la mortadela, pero esto como que se acabó. Entonces, él ahora está con Surmenage. No, pero hoy también, perdón, los que tienen mucho estrés en su trabajo diario, como hoy hay conexión 24x7, es peor que antes. Porque antes, en algún momento, esa tensión o ese estrés podía terminar porque uno dejaba de estar con la información online. Hoy eso sigue, nunca para. No, muy cierto. Entonces, eso es un factor que incide en los que tienen grandes responsabilidades, o están al mando. Hoy les toca tomar las decisiones que comprometen a miles o cientos de personas. Yo tengo un amigo que está presente, no me gusta hacer nombres porque Nervi me pide que no lo mencione. Que cuando le da Surmenage, toma a la santa de su mujer Diana y se va a Finisterra, por ejemplo. Entonces, allá él siente que el Surmenage cede, que los síntomas como que se aligeran. Suena mal, Magrioli. No, yo, usted, diga la verdad, usted cuando siente que está un poquitito tenso, que le tarda en dormir a la noche, dice, Diana, nos tenemos que ir y se limpiar a lugares. Eso es preventivo. Eso es preventivo. Che, antes de irnos, contate Sudáfrica campeón. Toquecito, dale. Es el único que se levanta a verlo. No, no, no. Sí, sí, me vi todo. Es una cosa donde todos se abrazan, todos los osos se abrazan y son unos hijos de perra, se han roto dientes. Estoy agradecidísimo porque se haya acabado, porque estoy harto de levantarme a las 4, a las 6 de la mañana. Una cosa cuando estaba en Japón, que lo veía en directo, a las 4 de la mañana acá. Sudáfrica vino de menor a mayor. Sudáfrica empezó perdiendo el primer partido con los Sol Blacks, que fue un partido muy entretenido. Y todo el mundo lo daba en un segundo plano. Inglaterra venía arrasando, Inglaterra venía haciendo patanches, incluso yo creí que Inglaterra iba a llegar. Pero los desgastó mucho el partido con los Sol Blacks, que ganaron la semifinal. Que ese era el partido de la final, en realidad. Pero los molieron. Los molieron. Y Sudáfrica subió a manejar el partido. Lo acorraló, como hizo Inglaterra con All Blacks. Lo acorraló, lo acorraló, lo acorraló. La defensa fue extraordinaria. Y cuando faltaban 10 minutos le embocó dos tries extraordinarios y sacó 20 puntos de diferencia. Por una final es muchísimo. Es este... Yo estaba contentísimo, yo quería ver en Sudáfrica. Usted no es pro inglés, ¿no? En absoluto, para nada. Yo soy pro hemisferio sur. Son estos nacionalistas. Aparte te voy a contar dos cosas y ya termino. Sudáfrica y Francia fueron los que hicieron mucha fuerza para que Argentina entre en el Championship. Para que entre en el Super Rugby. Son tipos que nos quieren muchísimo, pero ya saben por qué. Yo no entiendo. Con lo cual la alegría de Sudáfrica campeón fue inmensa. Y fue un lindo... Lo expresó en las redes en las que usted participa, los chats. Sí, sí. En las que ya expresó fue... Y fue un lindo torneo, donde los japoneses fueron excelentísimos anfitriones sin tener un gran conocimiento del rugby, pero fueron extraordinarios. Así que, lindo campeonato. Vamos a ver Francia como se porta en 2023. Bueno, ya nos vimos. Como ya terminó. Con el arco iris. Con el arco iris. Yo no pude hablar. Pero ¿para qué me invitar, Estefano? Yo les juro que le... Pero preguía palabra ahí que yo. ¿Eh? Ni una palabra ahí que yo. No, usted dijo que no hable más. Fuiste el que más habló, Alejandro. Esto fue polémica en el business. No volvamos a ver. Encontrar... Ah, no, se vuelve a encontrar el lunes. El lunes yo voy a estar... Yo voy a estar dando clases. Chigui, chigui, chigui. Me escujuy. Qué lindo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.